Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? David. Buenas noches, David. ¿Qué nos vas a cantar? El último beso de Marantz. Bueno, cuando quede. El último beso que puse en tus labios, todavía lo siento. Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós. No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar. Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás. No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas probé. Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando te besé. Y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Bien. Yo esperé de repente un desarrollo en la canción que nunca llegó. Sí. Sí. Bueno, sí se sintió un poquito, pero pensé que había una parte donde ibas a subir, pero de hecho no conozco la canción. Ajá. Lo que pasa es que no es tan alto el tono. No, no es tan alto, pero sí cuando estás arriba se nota que falta presión en el canto. O sea, no se oye bonito. O sea, no se oye mal, pero no se oye lo que debería. Para mí, yo no conozco el tema, pero pienso que debería tener otro color allá arriba. Es mi opinión. ¿Alguna otra canción? Ajá, pues la cantaron hace ratito. La de Maratón y también, la de Comprenda. Ah, chévere, chévere. Sí. A ver. Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve de su obeso, piel con piel. Bueno, mira, esta está peor que la otra cuando subes, ¿entiendes? Pero yo creo que tienes condiciones para cantar. Tienes buena voz. Aparte de que pienso que estás imitando tu estilo al cantante. Y entonces se te hace más difícil porque yo siento que la voz está como... Aguantada. Como... Gatillada, ¿entiendes? Entonces, pero yo pienso que tienes material para cantar. Y el asunto es que cantes tú. O sea, que te sueltes, que vengas aquí y lo disfrutes. ¿Ves? Yo creo que tienes las condiciones y si han pasado otros, yo no... Ah, pienso que puede hacer. Correcto. Sí, bueno, es eso. Pero tienes que cuidar y cuando subes... Fíjate, en esta te fuiste más arriba y... Sí, la cosa es que los nervios también... Lo que le ha pasado, y lo he dicho a todos, el apoyar la nota. Porque si lo haces con nervios y falso, obviamente no te va a salir si no la apoyas. Sí, esas notas agudas, que estás seguro. Sí, señor. Pero sí, por mí sí. Bueno, de todas maneras, aquí va a haber un grupo de profesores que van a ir ayudando a eso. Y esperemos cuál es el resultado final. Entonces, bueno, sí, ya que ellos nos dijeron que sí, entonces sí. Gracias. Gracias. Gracias.